Buenas, vamos a hablar hoy al respecto de Baguino-Den. Baguino-Den se estructura dentro de la formación que representa lo que va a ser el Kyoden o Koden, que se traduciría respectivamente por algunos maestros, Kyoden, como sería la enseñanza tradicional, y por otro lado, Koden como enseñanza hablada o oral, de una forma u otra. No confundir, por favor, con lo que sería de Koden, que es de cuchilla, aunque corresponde al mismo Kanji, como estamos hablando de un Tokubetsu, es decir, una palabra especial que determinados maestros utilizaban, una enseñanza oral en el sentido de Koden eran enseñanzas específicas que no tenían que ver con técnicas o métodos, sino como un punto específico que hacía de ello un secreto, hacía de ello, de una forma u otra, un contenido que diferenciaba los que lo sabían de los que no lo sabían, entonces no estamos hablando, por tanto, de técnicas. Volviendo a nuestra perspectiva, tenemos que tener en cuenta que estos estudios se clasifican dentro de Koden. Más allá de lo que serían los Kata, de los Seite y Gata, preestablecidos dentro de lo que sería la graduación de Chudén, tenemos dos estudios que van a caracterizar de forma fundamental lo que son los estudios de Chudén, que son, por un lado, lo que llamaremos de Kyoden, como hemos explicado, y lo que llamaremos de Heijo. Los Kyoden son secuencias que determinados maestros explicaban bajo una contextualización histórica y antropológica que dieron origen a un fundamento para establecer esas secuencias. Los Kyoden se estructuran dentro de Kata, de secuencias, de cinco secuencias. Es decir, son ejecuciones que realizan tanto en movimientos de Tachí como de Suwari con cinco secuencias características que un maestro estableció y enseñó y pasó a través de un linaje para ir llegando hasta estos momentos. Los Heijos, sin embargo, son, como vemos, etimológicamente, Hei, de soldado, y Ho, de método, el método del soldado. Es un método en sí mismo, por tanto, no era sólo aplicado a unas secuencias concretas, sino era un método que se desarrollaba más dentro de lo que serían secuencias libres. Recordemos, como hemos dicho, que esto se estructura dentro de lo que sería la graduación de Chudén. Chudén, que viene con Den acá, que es de medio, de interior, y Den, que viene de tradición, tradición media. ¿Por qué? Porque se encuentra en medio de lo que sería Shodén, que eso es de primera, tradición primera, y Oku Den, Oku, de profundo, tradición profunda. Tenemos que tener en cuenta que no serían como cajas cerradas, sino más bien como perspectivas, porque dentro de estas perspectivas, tanto de los Kyoden como de los Heiho, se establece una perspectiva que está más allá de lo que un alumno básico va a poder entender. Por eso, se estudia dentro lo que serían las graduaciones, tanto de Sensei en adelante, porque es lo que va a dar la formación para un Sensei ser Shidosi, y por tanto, caracterizar de forma concreta la escuela. Por eso, el Chudén sería una tradición, una perspectiva que va a definir al Sensei, por tanto, como Shidosi, como maestro. Como digo, vamos a hablar al respecto de Ba Gi no Den. Ba, que viene de caballo, o también puede ser utilizado para equitación, como podría ser el caso del Ba Jutsu, y Gi, que va a venir de espectro, aunque lo utilizaremos como difuminado. Sería como el caballo que no se acaba de ver, no se acaba de visionar completamente. No es la partícula posesiva del japonés, y Den, que como digo, viene de tradición. Para caracterizar este Den, esta tradición, vamos a partir de una situación en la cual dos adversarios se van a situar bastante lejos y se van a ver entre ellos, y va a generarse una situación de confrontación, es decir, va a ocurrir un reto. Por tanto, uno de ellos, que va a ser en este caso Torii, el que ejecuta la técnica, va a optar por la siguiente forma. Mientras se va acercando al otro, en un momento determinado, a una velocidad más que sensible, como ahora después haré, va a elevar con una mano, con la mano izquierda, que va a sujetar, por un lado, lo que va a ser la Asaya, a la altura de la Zuba, va a elevarlo por justo el centro de la cabeza. Esta característica se ve principalmente al evitar, por ejemplo, situaciones de ataque, como podrían ser Suriquen, y manteniendo una guardia que va a proteger todo el eje central del cuerpo. Y va a permitir confundir de una forma u otra a Ukei, que se va a acercar a una situación normal de avance. Entonces, por tanto, Torii realizará esto, y en un momento, con la izquierda, comenzará a avanzar. La característica, cuando vamos a realizarlo, en una de las cinco secuencias que se estudian en este momento, la vamos a realizar en Tachí, como digo, antes también se podría realizar en Subaru, y vamos a no generar demasiado espacio, por motivos didácticos, voy a colocarme ya en esta situación, y me voy a acercar muy lentamente ahora, solo por motivos didácticos, como digo, al oponente. En el último momento, lo que vamos a realizar, la clave, es un impacto con Tzuká, sobre lo que va a ser la zona de su muñeca, para que de esta forma, su mano derecha, deje de prender, de sujetar, de llevar en su mano la Tzuká, impacto, hacia abajo. Desde este momento, vamos a aprovechar nuestra mano derecha, para que coja una Ikuchi. Aunque aquí voy a mostrar una Tantó, la característica principalmente de este DEN, es que se utilice una Ikuchi, es decir, una Tantó, ligeramente más larga, y la cual no va a poseer, como es este caso, de ninguna Tzuba. Es la característica principal. Entonces, a la vez que realizo el impacto bajando con la izquierda, la mano derecha ya está agarrando el Ikuchi, para en este momento realizar otro impacto. Algunos confunden con un movimiento de giro, de circunvalación alrededor de lo que sería la Katana, sino realmente es un impacto protegiendo, para estocar, seguidamente con el Ikuchi, sobre la altura de la garganta, al cuello. Entonces, repitiendo un movimiento, bajando, impactando, y estocando a la altura del cuello. En otras de las formas características de Baguino DEN, va a ser siempre exactamente la misma situación. Vamos a ver que la idea antropológica va a ser muy definida. Vamos a poder seguirla siempre aplicando los mismos conceptos. Mientras, en este caso, Uke pretende, de una forma u otra, haber realizado un Umotenuki, ahora va a tratar de realizar un Yokunuki. Y, de hecho, va hasta cierto punto casi a conseguirlo. Es decir, va a llegar al punto en el cual está realizando el Sayabiki, es decir, la retracción de la Sayab, de la Baguino. Entonces, nos acercamos en la misma forma, vamos lento, como digo, por motivos didácticos, y cuando ya está aquí, coemos con la Sayab, retrayéndose, vamos a impactar de igual manera, violentamente, colocándonos lateralizados, para después, de nuevo, volver arriba e impactar a la vez que estamos sacando con la mano derecha el Aikuchi, impactamos para abajo para evitar que pueda recomponerse y estocamos de nuevo sobre la garganta, sobre el cuello. Con ello, estamos viendo de una forma u otra, vamos a verlo por el otro lado, por favor. ¿En serio? ¿En serio? De nuevo, avanzando, vemos cómo está la Sayab, ya retrayéndose, el filo hasta mitad de la Katana, que es una de las características. A la hora de presentar un examen que se debe definir, el impacto con el Tsuká sobre la mano, sacamos a la vez que subimos, protegiéndonos, es muy importante, la protección para evitar que de una forma u otra pueda alcanzar cualquier otra arma, impacto hacia abajo bajando y estocamos a la altura del cuello para perforar. Con ello, finalizaría la segunda de las secuencias, hemos explicado dos de Baguino D y continuaría de la misma forma y en el mismo sentido en las tres siguientes que harían la finalización de lo que sería y el estudio de esta tradición. que harían Gracias.